entonces definitivamente que dice usted manager de la normita como su manager la va a decir que no si 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 ya lo arregló o que onda que está fallando algún falso por ahí cable ese es el que está malo es que golpeaba el popa que al día va igual entonces la normita siguiente ronda ok ahora vamos a llamar el último hombre de queda si último hombre que era a los pollos faltaba está listo el pollo no voy a robarme vaya vaya tenemos a don pay vaya lo está retando mire don pay lo está retando mire don pay vaya pase ya jaira pase ya jaira pase 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 déjale sin miedo voy a cantar de cora bye le va a cantar la mamita goya jajaja jajaja bueno de que no pueden estar descaridos jueces y querido público mire y porque no cambia el micrófono de los jueces es mejor usted porque es el micrófono si es que es el micrófono yo no sé no sé no sé 1,2,3,4 es que si se escucha como cucarachitas al final cuando hablan con ese teléfono digo con ese micrófono bueno pues traía una canción ahí que había preparado que era fiesta las llaves de mi alma pero alguien me pidió el requisito de cantar otra así es de que voy a cantar con la otra me la pidieron ya entonces si la Jenny me la pidió esa roja dedicada a Chilolo me dijo una rosa por favor ahí para Pei quien le consigue una rosa así rapidito aunque sea una si no aunque sea de estos menos Pei con rosa amarilla le cambiamos el color y asumimos que son rojas le ponemos un forro de este y rojas blanca esta de aquel de ese después también para que le queden a él y a ella una vez vale Don Pei Don Pei esta es mejor porque le van a quedar ahí a su chica mire chica 3D ajá bueno esperemos que le guste al lado y al público verdad y la canción se costila este rosa rojas no se que de mi tu pienses no se ni donde empezar la amistad que hemos tenido para mi y es algo mas muy dentro de mi ha crecido una gran necesidad de tenerte aquí muy cerca y poderte acariciar cuando a veces platicamos quiero hablarte de mi amor pero no logro sacar estas palabras de mi voz por eso quiero decirte a través de esta canción lo que en verdad yo siento por ti en mi corazón y hoy con estas rosas rojas he venido a confesarte que de ti me he enamorado siento que mi pecho está allá siempre que digo te amo que ya necesito verte recibe estas rosas rojas en ellas vengo a ofrecerte mi amor a cambio de nada si un día llegas a quererme como yo te estoy queriendo seré el hombre mas feliz y hoy con estas rosas rojas y hoy con estas rosas rojas he venido a confesarte que de ti me he enamorado y hoy con estas rosas rojas he venido a confesarte que de ti me he enamorado siento que mi pecho está allá siempre que digo te amo que ya necesito verte y hoy con estas rosas rojas en ellas vengo a ofrecerte mi amor a cambio de nada si un día llegas a quererme como yo te estoy queriendo seré el hombre mas feliz seré el hombre mas feliz trató que le interrumpa igual que la ña no ahora si esta bien vamos a ver esto bueno yo si le doy el día pasa a la segunda así de fácil si muy excelente vaya vamos a ver jocelyn una voz impecable se entiende y esos falsetes me encantan como canta esa voz es raro ver un hombre que tenga ese tono de voz así amariconado así amariconado así amariconado miren miren te voy a notar que soy hombre ajá ajá aquí tienes las llaves de mi alma ah ok ok puedes entrar a la hora que tu quieras para que veas si hay alguien en el mundo que pueda darte lo que yo quisiera ya he tratado de sacarte de mi vida yo no puedo quererte limpiamente pero que quieres que haga vida mía si el corazón no ve tan solo siente tu boca tus ojos y tu pelo los llevo en mi mente noche y día no me pidas que deje de quererte después que te entregué la vida mía a entonces entonces tienes dos fases una de hombre y otra de mariscanado jajaja jajaja jajajaja jajaja 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 una foto tuya puesta en mi cartera jajaja un verso y verde ser pequeño por la calle la deja callada tuyo fue la impermidencia y la melancolía allá en el número uno vaya, veamos donde es él y la muchacha que acaba de pasar pueden cantar muchos géneros y cantan excelente así que pasan, pasan, pasan entonces ya ya Jaira para usted pasa definitivamente ya Jaira, le gustó la canción que le dedicaron si, gracias, muchas gracias por haberme la dedicado beso 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 que no se noven por ahí está reclamador no hay nadie aquí no, pero también la del burro le quiere la dedicada cabalito, le quiere la dedicada cabalito, la paloma aprendiste a volar ok, Héctor, para usted pasa o no pasa dos peyes definitivamente sí pasa ok, ok automáticamente entonces dos peyes en la siguiente ronda vamos a ver vamos a ver ¿quiénes faltan? la hueva la quella y la tres faltan nomás falta el pollo oh y pollo y la y la y la que está aquí ¿qué se hizo? la ve si vaya y ustedes dos ¿quién dice yo? vaya la hueva vamos a ver pase hueva otro prospecto para llegar a la siguiente fase a la siguiente ronda vaya vamos a ver ella es la hueva alias Wendy tremendo huevo tremendo huevo camarada huevo de pata buenas tardes mi nombre es Quencha Lemos soy herinaria de Calasucia pero actualmente estoy viviendo aquí y tengo 20 años 20 años y voy a cantar la canción lo primero que yo vi ay fue dedicada para mi mamá ah ya decía yo porque hay que hacer cosas fue el primer susto de mi vida usted tiene que ser algo así no 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 una madre necesito de modelo eso no no llega ni siquiera a modelito no es tan fácil de explicar todo lo que mi alma siente es que mírate al espejo y verás que hermosa eres porque amores como el tuyo no se ven todos los días eres la mezcla perfecta de ternura y valentía eres una prueba de que existen los milagros hoy en día pero hubo campana hubo campana y tú que estás conmigo desde que nací un regalo que ha caído desde el cielo para darme amor sincero siempre estás tú para mí y tú que fuiste lo primero que yo vi muchas gracias porque siempre me cuidaste y siempre tú te preocupaste para que fuera feliz nunca me voy a cansar de agradecer por el amor que tú me das ven y abrázame mamá porque amor es como el tuyo no se ven todos los días eres la mezcla perfecta de ternura y valentía eres una prueba de que existen los milagros hoy en día campana campana vamos a ver hubo campana aquí ¿quién tomó la campana? vaya vamos a ver qué pasó sujei aquí se escucha muy definado no se ve bien que la esté cantando sino que como que la estuviera leyendo pero como que hacía la carrera realmente no se le entiende por bien todo ok para usted no pasa vamos a ver para usted Jocelyn tampoco no pasa que tiene de malo mucho la verdad estaba desentonada vaya para usted también desentonada también desentonada tiene voz fuerte es lo bueno tiene bueno tiene voz fuerte ella y la verdad que sí puede cantar lo único que como que se dice tal vez la canción como que no va con ella pero tratando esa de la mamá la felicito por su madre ok ok vamos a ver Héctor si tiene mucha fuerza pero si este si te lo hubieran aprendido igual a cantar mejor ajá si se le hubiera aprendido tienes fuerza y tienes bonito con los ojos pero te hace falta trate vaya un gusto bueno ni modo eso estuvo duro pero la verdad y la realidad es la realidad vaya vamos a ver tenemos a la Nayeli y la Bessy